¿Qué tal amigos? Un gran saludo para todos nuestros suscriptores, mil gracias, de verdad muy agradecido con ustedes y con su apoyo. Amigos, tuve una invitación, mi primo me invitó a Ibagueto Lima, en el cual, como pueden ver las imágenes, viajamos a las 4 de la mañana y pasamos por la famosa nariz del diablo, que tiene unas historias increíbles. Amigos, una gran historia debido a su construcción. Entonces amigos, no se pierdan este video que a continuación les estaré narrando de esta gran historia, la nariz del diablo. Como pueden observar amigos, en la imagen, en el video, mira, ahí está la nariz, la famosa nariz del diablo, que cada vez que los capitalinos viajan de Bogotá a municipios como Girardot, Mergar, se encuentra con esta enorme piedra que lleva el nombre de nariz del diablo, pero esta gran roca esconde historias escalofriantes. La nariz del diablo, llamada así, debido a su particular forma, ha sido objeto de historias que se transmiten de generación en generación. La mayoría de estas son de naturaleza escalofriante, se han convertido en parte de la cultura local. Pues la gigantesca roca, que sobresale de la montaña y atraviesa hasta el otro lado de la carretera, fue el resultado de varios intentos para demoler la enorme montaña que atraviesa la vía. En la década de los 40, los ingenieros intentaron abrir paso para hacer la carretera, pero ni con grandes cantidades de dinamita lo lograron. Nunca se logró demolerla. Como la roca no logró ser demolida, los ingenieros decidieron abrir un espacio debajo de esta, para que los vehículos pudieran pasar, quedando así la forma puntiaguda que se asemeja a una nariz. El complemento del nombre de la piedra y la relación con el diablo tiene que ver con varias leyendas que hablan sobre actividades paranormales y sucesos extraños. Durante la construcción de la roca no se logró encontrar una explicación lógica del por qué no se puede demoler esta parte en específico. Luego de la construcción, la nariz del diablo tomó aún más fama, pero no precisamente por su forma, sino por la cantidad de accidentes que empezaron a suceder en la curva donde está ubicada. Además de la alta accidentalidad que hay en el lugar, algunos han revelado que les han pasado cosas muy extrañas cuando pasan por ahí, pues afirman haber vivido grandes sustos, apariciones y situaciones paranormales. Asimismo uno de los cuentos más populares relacionados con la nariz del diablo habla de un antiguo pacto con el diablo que habría tenido lugar en este lugar. Según la leyenda en la noche de luna llena la roca se torna roja y el espíritu del diablo se aparece para tentar a los desprevenidos que se aventuren cerca de ella. Actualmente la carretera es de un solo sentido, pero en ese lugar, en estos pocos metros de misterio y de terror por tantas tragedias, existen personas que afirman que muy cerca del lugar se encuentra la verdadera cueva del diablo y que en su interior reguarda muchos secretos y misterios. Bueno amigos, espero que les haya gustado la historia del día de hoy de la nariz del diablo en este lindo recorrido que hice el día de hoy. Mil gracias por el apoyo y les envío un gran saludo desde nuestro país Colombia. Bendiciones y mil gracias en verdad.